Bienvenidos a Quinto Poder, a continuación una ronda informativa con los hechos más importantes acontecidos en Valledupar, Colombia y el mundo en las últimas 24 horas. Iniciamos. Unidades del Gaulea de la Policía capturaron en Valledupar a un joven de 21 años de oficio mototaxista cuando recibía el dinero producto de una extorsión que le realizaba a su exnovia a cambio de no publicar videos íntimos. Se trata de Manuel David Ceballos Alfaro, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del delito de extorsión. Una mujer de 20 años venía siendo extorsionada por un sujeto con el cual había sostenido una relación sentimental. Este individuo tenía videos íntimos y fotografías de la joven por la cual le hacía exigencias de dinero para no publicar imágenes en los grupos de familiares, amigos y redes sociales. La desesperada joven decidió buscar ayuda, llamó a la línea 165 de nuestro Gaulea. De manera inmediata los funcionarios del Gaulea toman contacto con la joven y coordinan el operativo anti-extorsión, el cual se realiza en el parque de la cuarta etapa del barrio Garupal de Valledupar. Los 6.500 habitantes de Zapatosa por regimiento de Tabalaméque Cesar aseguran que están cansados del servicio que ofrece Electricaribe. Aquí salud no sirve, salud, cada ratito se va y se viene. A veces se va y viene eso otro día. El televisor me lo quemó, la nevera. El equipito ese que tenía también, todo eso está quemado y con qué lo voy a mandar enlace. Yo no trabajo, ya tenía que los hijos míos son los que me mandan. A diario se registran apagones repentinos que han generado la avería de varios electrodomésticos, según denunciaron. Y los más afectados son los tenderos, quienes tienen que tomar la dolorosa decisión de botar a la basura sus productos lácteos, frutas, verduras y carnes frías. En nombre de la comunidad de Zapatosa quiero hacerle un llamado a Electricaribe, seccional Cesar, Electricaribe allá en Barranquilla, a la gobernación del Cesar, al alcalde del municipio de Tabalaméque, Luis Lascarro, para que solucionen esta problemática que viene de generación en generación. Con un temblor de magnitud 2.5 iniciaron este lunes los habitantes de la ciudad de Valledupar. El evento sísmico se registró a las 5 y 50 de la madrugada a 18 kilómetros del municipio de Pueblo Bello Cesar. El Servicio Geológico Colombiano informó que la profundidad fue menor a 30 kilómetros. Varios habitantes de la ciudad de Valledupar informaron a través de las redes sociales que sintieron el evento sísmico, aunque por fortuna no pasó nada grave. La candidata presidencial de Colombia, Ingrid Betancur, entregó hoy su testimonio ante la Comisión de la Verdad frente a su experiencia durante los seis años que estuvo secuestrada por la guerrilla de las FARC. Yo creo que esta Comisión es muy importante. Es importante porque estoy convencida de que la única manera de lograr que la paz avance, que sea una realidad, es con un marco institucional. Son las instituciones las que permiten que la paz sea una realidad. Si no hay instituciones, eso se vuelve un vaipen. El testimonio, que hace parte de un espacio que la Comisión ha denominado Contribución a la Verdad, fue presentado de manera virtual desde las 8 de la mañana a través de los canales digitales de la entidad. Las vías terciarias de Valledupar serán intervenidas por el Banco de Maquinarias de la Gobernación del Cesar, luego de un convenio interadministrativo que firmaron las dos entidades por valor de 386 millones de pesos. El gobernador encargado del Cesar, Wilson Solano, indicó que en las fechas han intervenido más de 200 kilómetros de vías con el Banco de Maquinaria en todo el Cesar y la meta de este gobierno es alcanzar los 2.000 kilómetros de vías intervenidas. Siga conectado con nosotros a través del portal de noticiasquintopoder.com.co y a través de las distintas redes sociales. Recuerde que puede suscribirse a nuestro canal en Youtube y que hablamos directamente a través de WhatsApp y Telegram. Soy Quinto Poder.